Nuestro país está lleno de hermosas playas y montañas. ¿Y qué decir de su variada y diversa gastronomía? Que en lo personal me apasiona y me invita a explorarla. Gracias a Cola Real podré recorrer cada rincón de esta hermosa isla en busca de esos platos emblemáticos que forman parte importante de nuestra gastronomía. Los invito junto a Cola Real a descubrir el sabor de mi país. Bueno, para todas aquellas personas que han ido siguiendo la ruta del sabor de mi país se han dado cuenta que a la fecha hemos recorrido muchísimos kilómetros. Santo Domingo no podía quedarse atrás. Definitivamente hablamos de Villa Mella. Hacia allá nos dirigimos en el día de hoy donde nos espera Pablo, un chicharronero ya experto. Ando buscando una capa parecida a esta. No, no, tengo de esa. Atrás de Pablo ando yo y estos chicharrones. Vamos a probar un chín, vamos a probar un chín. Vamos a probar un chín con briana. Ya, 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 ya. ¿Con qué tú lo pide la gente? ¿Con qué tú lo vende? Bueno, yo tengo yuca, a veces guineíto y eso bollita, a veces bollito. Esto es chinchulito. Vamos a coger uno a ver. Dame cien pesos de chicharrones ahora con yuca, pal. A mí o a los chicharrones? Ay, 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 señores. Buen provecho. Nosotros nos vamos ahora a ver cómo que Pablo hace esta maravilla de chicharrones. ¿Vámonos a cocinar? Sí, Pablo. Cuéntame, Pablo, entonces, este corte de carne, cuando tú vas a la carnicería, ¿qué tú le dices al carnicero? Dame, ¿qué? Barrigada. ¿Tanto de barrigada? Exacto. Ok. ¿Esa es la parte blanca que tú me dices a mí que de dónde sacan la grasa también? Exactamente, exactamente. Esa parte de ahí se va consumiendo y luego nada más queda... Y va quedando. Ok. ¿Esto tú lo herviste por qué tiempo? De una hora. Cuando tú lo echas a freír ahora, que lo vamos a freír de inmediato, tú lo empiezas a freír de la parte de arriba o por la parte de abajo? De la de abajo primero. Ahora mucho, si está muy caliente, porque... Ok. De la de abajo. Cuando tú lo hierves, ¿qué es eso en tu leche? Ajo. Ajo. Sal. Sal. Y ya. ¿Cómo te avisa el cuerito que ya está listo para voltearlo? Cuando deja de botar. ¿Pero qué tiempo más o menos se demora eso? Diez minutos. Diez minutos. ¿Y esa manteca tú la dejas siempre o tú llega un momento que tú la cambias? No, no es necesario dejarlo. No es necesario. ¿Y de quién tú aprendiste, Pablo, a hacer esto? Y mi abuelo. ¿Y con este negocio tú mantienes a tu familia? Sí. ¿Cuántos hijos tú tienes? Cuatro. ¿Por eso ya dejó de explotar? Sí. Déjame ver algo. Bueno, nada, señores. Hemos hoy aprendido la manera en que Pablo hace estos deliciosos chicharrones aquí en Villa Mella. Llegó el momento de que nos vayamos al laboratorio y hagamos mi versión. Yo voy a seguir degustando con viagra estos chicharrones. Y claro está, lo voy a maridar en el día de hoy con mi cola real merengue. Vamos a salpimentar la barrigada luego de hacerle unas ranuritas. También le vamos a poner un toquecito de orégano, bastante ajo que me encanta y ralladura de limón. Vamos a ablandarla en una olla de presión con su respectiva hojita de laurel y ¿por qué no? Agregarle un toquecito de malagueta. No abuses, ¿eh? Vamos a colocarla en un molde de hornear, sí. Vamos a hacerlo un poquito ligerito para evitar algo de grasa. Vamos ahora a continuar agregando zumo de chinola y cerveza, unos toques especiales que me encanta darle a esta barrigada. Vamos a complementarlo con un poquito de fondo sin cubrirlo. Tapamos con papel de aluminio y vamos a hornearlo por 40 minutos aproximadamente a 350 grados Fahrenheit y 20 minutos más destapado a 500 grados. Vamos a acompañarlo con unas deliciosas chiquitas fritas. ¿Qué te parece? No tuve que pensarlo mucho, ¿no? Para escoger mi cola real limón, para nada. Ya todos sabemos lo mágico de la combinación de este cítrico con los chicharrones. De verdad que muchas gracias a Pablo por recibirnos en tu espacio, donde junto a tu familia todos los días, dan lo mejor de ti en cada pedazo de sabor que brindas a tu pientela. Será hasta la próxima entrega de El Sabor de Mi País. Visita la página de Cola Real para que puedas ver todos los episodios.